La Huella en el día de hoy te quiere recomendar que no dejes de pasar por infancia. Este local especializado en bebés y niños tiene todo lo que vos estás buscando. Y cuando te digo todo me refiero a esto. Por ejemplo vas a encontrar distintas clases de rodados. Por un lado cochecitos, por el otro sillas para autos y por supuesto las clásicas sillitas para comer. Vas a encontrar grandes marcas en rodados tales como Peck, Berego, McLaren, Chico, Infanti, Cam, Kiddy y muchos más. Y otra opción espectacular que Infancia te da son sus cunas. En Infancia vas a encontrar realmente prendas divinas desde el talle 0 y hasta el 16. Aparte de sus ya característicos y hermosos calzados. Y ahora te quiero recordar las marcas que tenemos acá en Infancia. Tenemos Perego, Grisino, Coniglio, Infante, Crayón y Pandi. Y por supuesto lo que no falta en Infancia son sus coloridos y divertidos juguetes. Por supuesto en Infancia también tenés las opciones de bolsito para la mamá, mamaderas, chupetes y pelelas. Entonces ya te contamos todo lo que tenés que saber del local de Infancia de la Buenos Aires 63 con la más cálida atención, precios muy baratos. Y te quiero invitar a que conozcas lo que es el nuevo local de Infancia, el local Outlet en Mendoza 675. Y como te decía ahora te quiero mostrar la segunda opción de Infancia, la opción Outlet, ubicada en Mendoza 875. Te quiero contar que esta opción tiene las mismas marcas que ya te conté y además se suma este sector que tiene productos discontinuos al costo. Infancia Outlet Entonces ya sabés, vení a conocer esta segunda opción Infancia Outlet en la Mendoza 675 con precios realmente increíbles, con la mejor atención. No te lo podés perder. Infancia, todo para crecer y jugar.